y damos la bienvenida formalmente a todos a esta charla ser casos hoy invitados por promotores de vida y movimiento puente inmediatamente vamos a presentar a nuestro expositor el ingeniero carlos ángel burgo quien realizó la maestría en business administration en universidad politécnica de madrid españa también realizó la maestría en gestión universitaria de la universidad de alcalá en españa el diplomado en pastoral universitaria e historia de la universidad y tepal colombia fue encargado de las redes de microemprendimiento que organizó la conferencia episcopal de argentina en el año 1995 hasta el año 1999 fue vice rector de pastoral universitaria y asuntos internacionales en la universidad católica del este ucabe hasta el año 2005 también ha sido docente en la maestría de recursos renovables en la pontificia universidad católica madre y maestra docente en el diplomado de líderes para la vida pública del grupo santo tomás moro en 2020 y actualmente está a cargo de la formación de líderes de la iglesia en el movimiento puente nuestro querido expositor es esposo padre de tres hijos abuelo de cinco nietos quien con mucha interés a mucho amor no va a compartir este interesante tema la invitación a que va vamos a mantener los micrófonos cerrados él nos va a estar exponiendo el tema y al final vamos a tener una sección de preguntas y respuestas en la cual ustedes van a poder abrir sus micrófonos y de igual forma utilizar el chat carlos el escenario es todo suyo muy bien muchas gracias bueno buenas noches a todos gracias por la invitación a conversar este tema tan importante y quizás en nuestro mundo de hoy tan tan contradictorio porque pareciera que hablar de castidad hoy es casi una mala palabra vamos a tratar de entender esto desde el marco de lo humano y de nuestra propia fe vamos avanzando la idea es una posición de aproximadamente media hora y luego como decía se quiera con la sesión de preguntas así que la va anotando ya sea en un chat o ustedes mismos pueden abrir el micrófono entonces comencemos los micrófonos por favor así ya gracias como hacemos el título decía ser gastos hoy como preguntan entonces para hablar de castidad primero tenemos que hablar de amor porque no podemos hablar de castidad sin hablar y comprender un poquito antes el amor el amor es una vocación fundamental e innata de todo ser humano quiere decir que todos nacemos con la vocación de amar no solamente que nacemos con la vocación de atender al otro o de cuidar al otro sino con la vocación de amar y esta vocación se va desenvolviendo obviamente de acuerdo a lo que cada uno va haciendo a lo largo de nuestra vida la persona es sin duda capaz de un tipo de amor superior no es amor que uno puede pensar a raíz de todo lo que los medios nos muestran no es amor de concupiscencia o sea que solo vemos al otro como objetos para satisfacer los apetitos sino el amor que es la amistad la entrega capaz de entregarse y de amar a las personas por sí mismas porque son personas un amor capaz de generosidad a semejanza del amor de Dios se ama al otro porque se le reconoce como digno de ser amado y esto es muy importante es decir amar al otro no porque me trae algún beneficio no porque hizo algo por mí en algún momento yo entonces le tengo que dar una retribución de amor sino porque el otro es digno de ser amado esto hace que mi amor entonces pueda expandirse a todos los que son dignos de ser amados que son todas las personas y ahora entramos entonces en la sexualidad la sexualidad es un elemento básico de la personalidad un modo propio de ser de manifestarse de comunicarse con otros de sentir y expresar y vivir el amor humano y esta sexualidad en ningún momento ni la iglesia ni Dios ni la Biblia en ningún momento es negada o es considerada un pecado porque es básico de nuestra propia personalidad cuando el amor se vive en el matrimonio entonces comprende y supera la amistad y se plasma en entrega total de un hombre y una mujer aquí aquí traigo un viejo un viejo relato seguramente ficticio de en una cena estaba un obispo cenando y al lado había un rabino judío y saben que los judíos no comen cerdos entonces en la primera comida que le traen era un un cerdo muy bien preparado y el rabino entonces lo rechaza porque no podía comer y el obispo en son de broma le dice bueno gracias a que usted no pueda gozar de este rico cerdo que está tan tan rico y el rabino dice bueno medio medio vengativo dice bueno gracias a que usted no pueda gozar de una familia como yo y el obispo le responde es una cuestión de números como este número claro yo renuncié a todas las mujeres del mundo usted renunció a todas las mujeres del mundo menos una es decir en la entrega total quiere decir que yo renuncio yo como hombre renuncio a todas las mujeres del mundo menos a mi mujer cuando no tengo esa claridad es cuando aparecen los problemas en esta vinculación de acuerdo con su masculinidad y femineidad que con el pacto conyugal fundan aquella comunión de personas en la cual Dios ha querido que viniera concebida naciera y se desarrollara la vida humana así Dios hizo que haya una unión y un pacto conyugal cuando hablamos de conyugal hablamos de llevar el yugo juntos conyugal y el yugo en la palabra original es eso que todavía se puede ver en los campos cuando los huelles van a tirar un carro en la cosecha de la caña ahora está más tecnificado eso y ya no hay huelles pero cuando vean huelles el yugo es esa madera gruesa que se pone encima del cuello de los dos y tirar juntos es la clave para que eso funcione por eso conyugal significa que estamos yugando juntos que estamos tirando juntos del carro de la vida el amor esponsal es el modelo que toma el señor para mostrar el amor que tenía por su pueblo fíjense que esto es otro tema interesante Dios en algún momento y usando un lenguaje más coloquial nuestro Dios dijo bueno cómo puedo mostrarle a mi pueblo cuánto lo quiero para que ellos entiendan y entonces para que ellos entiendan Dios tomó el modelo del matrimonio y dice así como el hombre ama a su mujer así como la mujer ama al hombre así Dios ama a su pueblo y esto es maravilloso porque el modelo de amor de Dios a su pueblo es el modelo de amor de los esposos por eso el amor esponsal más allá de ser un un testimonio cuando los matrimonios tienen muchos años o van creciendo en tiempo también es un modelo un signo un signo del amor que Dios tiene a su pueblo poniéndolo en otras palabras si alguien me pregunta a mí o le pregunta a ustedes cómo puedo saber cuánto ama Dios a su pueblo ustedes deberían poder decirle miren ese matrimonio cristiano ven cómo se aman así ama Dios a su pueblo o sea que el modelo que toma Dios es el modelo del matrimonio este amor conyugal y sólo él pertenece aquí tengo algo que pertenece a la donación sexual que se realiza de modo verdaderamente humano cuando es parte integrante del amor con el que el hombre y la mujer se comprometen entre sí hasta la muerte tanto el amor virginal como el conyugal que son como diremos más adelante las dos formas en las que se realiza la vocación de la persona al amor requiere un compromiso a la castidad ya vamos entrando un poquito en tema a la castidad de acuerdo conforme al estado de cada uno el estado virginal o cénide o el estado de casado entonces veamos un poquito esto de la castidad la castidad es la energía espiritual que libera el amor del egoísmo y de la agresividad normalmente el amor que todos tenemos todos sabemos que tenemos una naturaleza caída que si no hacemos un esfuerzo tendemos hacia abajo entonces la turbulencia del corazón siempre hace que el amor tenga algunas cosas desordenadas San Ignacio que habló mucho de este tema hablaba del desorden de los amores nuestros amores se desordenen y una cosa que desordena nuestros amores es justamente el egoísmo y la agresividad entonces la castidad es la energía que libera al amor de esas cosas y en la misma medida en que el hombre la persona se debilita la castidad su amor se hace progresivamente más egoísta es decir un deseo de placer no ya un don un darte uno mismo la castidad a su vez torna armónica la personalidad la hace madurar y la llena de paz interior implica un dominio de sí mismo esto es importante la persona tiene que dominarse a sí mismo es una pedagogía de la libertad humana la alternativa es clara o el hombre controla sus pasiones y obtiene la paz o se deja dominar por ellas y se hace desgraciado o sea las pasiones aquello que nos desborda aquello que nos conduce al desorden de los amores es lo que tengo que controlar si lo tengo controlado obtengo la paz si me dejo dominar por ellas me hago desgraciado todas personas saben por experiencia que la castidad requiere rechazar ciertos pensamientos palabras y acciones que San Pablo lo explica muy bien en varias de sus cartas aquí pongo el precipicio una vez estábamos dando una charla ahí en Higüey al grupo de jóvenes que hablamos del noviazgo y hablamos de los peligros de atentar contra la castidad y de las caricias y de los acercamientos entonces uno de ellos preguntó que cuál es el límite qué se puede hacer y qué no se puede hacer entonces le contamos la metáfora del precipicio supóngase que usted va caminando por un muy finito pegado a su derecha tiene un precipicio de 300 400 metros y por ese camino lo van guiando muy chiquito muy finito entonces usted de pronto le pregunta al guía escúcheme cuál es el límite de este camino para yo para caminar por ahí no sé qué le va a decir no no sea loco tiene que alejarse del límite porque puede caerse y ese es el tema no es que uno tenga que estar buscando cuál es el límite sino ponerse lo más dejo posible en una educación de castidad para no caer cuando la familia trabaja con esto y ejerce su labor educativa estimula las virtudes y facilita la castidad una familia que esté pensando en las virtudes de sus hijos le va a dar una educación en la castidad o sea si la familia viene en ti y cuenta todas sus aventuras con las mujeres que tiene y todo esto el niño no está siendo educado para la castidad eso es importante que la familia tenga esa mirada hacia la castidad ahora hablemos de la castidad conyugal porque hasta aquí hemos visto la castidad en general que es la cantidad la castidad conyugal como los cónyuges pueden ser castos pueden los esposos practicar la castidad seguro que sí más aún deben practicarla porque ¿qué pasa? dijimos que estar casado con una persona significa que yo he renunciado a todas las demás en mi caso por ejemplo a todas las demás mujeres del mundo y menos a una entonces si yo empiezo a hacer bromas de tono subido con otra mujer me acerco demasiado cuando la veo la abrazo la abrazo de más y eso empieza a atentar contra la castidad una vez yo estaba dando formación a a los a los muchachos del seminario menor y hablábamos de esto yo le decía bueno tienen que cuidar porque eso es atentar contra la castidad acercarse demasiado al borde del precipicio y dice bueno pero profesores uno no puede ser mal educado y no abrazar se lo vienen a abrazar bueno pero hay que saber manejar la situación hay que saber que estoy arriesgando mi castidad cuando yo me acerco demasiado al borde ahora por eso castidad y celibato no es lo mismo las personas casadas son llamadas a vivir la castidad conyugal las otras personas que son consagradas practican la castidad en la continencia o sea eso para clarificar castidad quiero escuchar esto castidad castidad no significa celibato castidad significa que las personas casadas son llamadas a vivir su castidad conyugal mientras que las personas consagradas practican la castidad en la continencia para vivir la castidad conyugal el hombre y la mujer tienen necesidad de la continua iluminación del Espíritu Santo porque no es fácil no es fácil frente al mundo que nos rodea no solo frente a las tentaciones reales de personas que se nos acercan sino de todos los medios de comunicación los periódicos los canales de televisión las series no tenemos tiempo pero tengo una filmina sobre una diapositiva sobre lo que se llama hoy el efecto Netflix donde Netflix lo que hace es tomar una historia pero le da un giro y la pone mucho más tenebrosa y oscura y entonces pone como normal la homosexualidad pone como normal el engaño a la pareja los encuentros sexuales transitorios y empieza la gente que ve sobre todo los jóvenes empiezan a pensar que eso es normal eso se está llamando ahora muchos sociólogos llaman el efecto Netflix que está también apoyando esta falsa educación en la sexualidad bueno aquí está el efecto Netflix pero no lo vamos a desarrollar porque se nos va a ir mucho miedo los cambios que han sobrevenido en casi todas las sociedades modernas exigen que no solo la familia sino también la sociedad y la iglesia se comprometan en el esfuerzo de preparar a los jóvenes para su futura responsabilidad es importante que un joven que vive en una familia conformada normalmente va a ser capaz de formar una familia igual si un joven vive en una familia que no está conformada le va a costar más formar una familia normal incluso en un obispo con todo este tema de la de la de la ideología de género que es una ideología realmente es una visión del mundo que se nos trata de imponer es una ideología durante todo esto hay un obispo de Fénix en Estados Unidos que ha armado un movimiento para que los hombres vuelvan a la iglesia es muy interesante porque se está perdiendo la presencia del hombre e incluso se está hablando ya del ocaso de la paternidad ya el padre ya no es el padre que ayuda a crecer a su hijo y que representa la disciplina o la ley sino que el padre a veces ni existe en la casa y hay que pensar qué va a pasar con un joven que crece sin padre hombre y mujer la dialéctica de los sexos hay dos maneras de concebir esta dialéctica es como que los dos sexos son dos entidades entonces se puede concebir de dos formas una es el famoso mito de Platón donde dice que son dos partes que se separaron de un solo ser dos mitades de un ser andrógino que peregrinan por el planeta y la fusión de las dos mitades significa la unidad y la separación significa la guerra bueno este mito es un mito o sea una interpretación de una realidad este mito es falso este ser andrógino o sea que no era ni hombre ni mujer no existió y los dos seres no pueden fundirse para formar un solo ser siguen siendo dos seres esa sería una forma de verla como que es una pelea que es una lucha permanente entre los dos sexos pero justamente el secreto y la otra forma de ver esta dialéctica el misterio de la fusión comunicativa en el que ninguno pierde su propia y personal autonomía sino que ambos salen enriquecidos o sea es una mirada sobre la unión del hombre y la mujer donde ambos salen enriquecidos y nadie pierde su propia forma de ser y personal autonomía hablar de igualdad o desigualdad de los sexos es partir de este punto de vista antropológico de supuestos erróneos de una visión equivocada de la persona la mujer y el hombre no es ni igual ni desigual sino que es lo otro es lo que Dios le presenta a Adam es decir es lo otro ese es el mensaje que quiere dejarnos el genio la mujer es carne de la carne del hombre pero se llamará distinto en vez de igualdad o desigualdad debemos hablar de la alteridad de los sexos de lo alterno de lo otro esta alteridad se revela en todos los aspectos biológicos espirituales hasta en la forma de pensar hay neurólogos que ya han analizado que los conectomas que la forma de conectarse el cerebro son distintos el balón con respecto a la mujer es un ser excéntrico o sea busca salir hacia afuera y tal vez en vez de excéntrico para el hombre y concéntrica para la mujer debiéramos decir centrífugo para el hombre y centrípeto para la mujer o sea el hombre trata de irse de conectarse hacia afuera la mujer pone los pies en la tierra podríamos decir si este es el mundo el hombre trata de meterse en el mundo de atraparlo de tomarlo y la mujer trata de unir las cosas y poner los pies en la tierra aquí pongo una cita que hace muchos años me mostraron la interpretación esta cita el logo de la universidad donde yo estudié en Argentina la universidad de Tucumán dice pez interra ad sidra vis que quiere decir los pies en la tierra y la vista en las estrellas y la vinculación entre el hombre y la mujer tiene esas mismas características hay veces que el hombre sueña y quiere hacer cosas pero la mujer pone los pies en la tierra y lo vuelve a la realidad esto lo voy a saltear porque esta diapositiva vamos a ir a esto entonces el animal como responde ¿no? mediante sus resortes instintivos a los estímulos que recibe del medio ambiente en cambio el hombre no se encuentra en un medio sino frente al mundo que es obra suya al hombre cuando digo hombre digo hombre y mujer al hombre el medio le es dado al hombre el mundo le es propuesto en el mismo instante de su existencia y aquí la paradoja el ser humano nace deficitario y todos nacemos necesitados de los demás justamente el hecho que apenas nacemos necesitamos que nos cuiden porque no nos morimos eso eso es un signo que hace que somos necesitados del resto esta maravillosa aventura solo es posible gracias al impulso excéntrico que arrastra al hombre a evadirse y a enfrentar las circunstancias en este punto la diferencia entre el hombre y las mujeres son casi radicales desde el primer momento de la historia de la humanidad es el varón el que combate para dominar trata de de saltar de correr aventuras de proyectarse fuera de ellas corre el riesgo enorme de convertirse en las cosas es decir el varón corre el riesgo de convertirse en las cosas porque se lanza hacia ellas las trata de dominar y puede confundirse con el mundo y ser las cosas y eso es el riesgo ya no está parado frente al mundo sino que se convierte en él recordemos la advertencia de Cristo ustedes están en el mundo pero no son del mundo de este peligro salva al hombre la mujer la mujer que es un ser concéntrico el hombre ejecuta y la mujer covista la mujer se halla mucho más próxima a la fuente misma de la vida que el varón y su atracción la libra del peligro de la alienación que los hombres tienen la relación entre el hombre y la mujer cualquier relación entre el hombre y la mujer pasa por tres etapas la primera etapa es la sexual en el sentido de que no en el sentido del acto sexual sino más bien vinculado al sentido de la palabra misma esto es lo que lo diferente que tiende a atraerse justamente por ser diferente eso sería lo sexual en cuanto se conocen la atracción mutua es ahora vemos seguido un gráfico de esto es por aspectos externos porque la otra persona me atrae no ya por lo sexual o por como es o lo que parece sino por como se ríe pero como camina como mira la relación aquí no está sujeta con nada y esta relación sexual no puede ser duradera luego avanza y empieza a los intereses más profundos y menos superficiales ya nos vinculamos con otra persona porque coincidimos en los gustos en la forma de ver algunos aspectos de la vida nos gusta la misma película la misma cosa la misma libro y entonces ya hay otro tipo de vinculación y el salto importante se da cuando lo que se llama en griego el ágapo que es la palabra que se usa para describir una forma especial de amor que nos hace capaz de amar a otra persona no por su semejanza física o sexual o por su odores atractivos que sería lo erótico sino por la persona misma acá hay un salto una cosa que yo me siento atraído con una mujer por cómo es cómo se ríe cómo habla cómo perfecto es el primer paso luego me atrae más no solo eso sino cómo piensa los gustos que tiene cómo se para frente a la vida y muchas cosas más esto sería lo erótico y luego hay un salto cualitativo enorme que es cuando uno llega al ágapo el ágapo incluye las otras dos etapas pero las supera enormemente decía un sexólogo que quien no llegó al ágapo no conoce lo que es el amor en el ágapo tiene sentido el amor para siempre porque lo sexual lo primero que vimos con el paso del tiempo se diluye lo erótico también se convierte en rutina pero el ágapo es muy difícil que se apague cuando la pareja llega al ágapo ya no está sustentada por lo sexual ni por lo psicológico sino por la vinculación entre los espíritus y esta dinámica sexual es intuitiva la primera de puro consumo la erótica empuja hacia el objeto amado porque es deseable pero ambas presentes conducen hacia el ágapo déjenme que vaya al gráfico directamente no ah teníamos esto está bien antes de explicarlo del ágapo tengo esto que sería la la sexualidad frente a para la persona y para el animal qué diferencias tiene fíjense la columna que está a la izquierda es la columna de la persona entonces aquí tengo déjenme que pase para aquí esto ok aquí tengo todos nos encontramos con un instinto sexual que es una una fuerte tendencia acercarnos al sexo al otro sexo todos tenemos ese instinto pero como personas pasamos entonces a la sexualidad que sería esta característica de la personalidad vinculada al sexo luego el dominio si yo ya hemos visto que la cantidad está asociada al dominio dominio de mí mismo aprender a dominar como me domino entonces me hago responsable de las cosas y por eso tengo responsabilidad frente a mi actitud sexual y entonces paso al amor la entrega total el acto sexual fíjense cuando hablamos de acto hablamos de algo voluntario yo tengo un acto sexual porque es voluntario porque con mi mujer pasamos por todas esas etapas previas y la felicidad ahora veamos la columna de la derecha que sería la del animal también tiene el instinto sexual todos los animales todos los animales compartimos un instinto sexual una atracción el animal el animal tiene una actividad sexual ya no tiene una sexualidad como una característica de la personalidad si una actividad sexual hace algo sexualmente y llega entonces al hecho sexual el hecho es algo que no es voluntario porque el animal no tiene una voluntad explícita sino que simplemente lo hace entonces claro si el único que puede cruzarse de columna son las personas una persona desde aquí puede pasar a una actividad sexual y un hecho sexual e ignora toda esta parte que está vinculada a la sexualidad entonces bueno por eso existe la prostitución es cuando uno pasa salta directamente del instinto a la actividad sexual a la columna de los animales entonces fíjense la persona todo esto lo hace digno le hace crecer en dignidad y cuando la persona se pasa esta columna se hace indigno porque no está usando la sexualidad para la felicidad y usa a las otras personas en el animal esta columna es imposible ellos no pueden hacer todo este proceso y esta columna es una programación natural y aquí está este es el camino de la castidad la castidad conyugal es decir cuidando el intento lo tenemos todo pero luego el dominio la responsabilidad el amor ese es el camino de la castidad y ahora veamos lo que estamos viendo recién aquí vamos a ver varias columnas la primera es la evolución del amor aquí vienen aspectos de la persona aquí vienen contenidos de la relación actitudes que provocan ya vamos a entender cómo se lee eso cantidad de personas vamos a ver entonces primero dijimos lo sexual la evolución del amor aparece lo sexual aquello que atrae casi por instinto qué aspectos de la persona involucra lo biológico lo que tenemos adentro naturalmente cuál es el contenido de la relación el instinto esto lo hacemos por instinto qué actitudes provoca apropiación del otro el uso del otro como si fuera un objeto si me quedo solo como sexual con cuántas personas puedo tener relación yo por ejemplo en este en este nivel con cualquier persona con muchas porque realmente no podemos decir que que un en el caso del reino de los animales que un animal elige o que un perro elige una perra u otra perra por amor digamos aquí todo biológico instinto entonces desde ese punto de vista puedo tener relaciones con muchas personas y por eso volvemos a decir existe la la prostitución ahora entonces interviene lo erótico en la evolución del amor ya no es solo lo sexual sino que además tiene que ver cómo habla cómo se comporta cómo piensa los gustos entonces qué aspecto de la persona involucra lo psicológico el contenido de la relación forma de ser gustos ideas el arte actitudes que provoca compartir ciertos aspectos más profundos de la vida con cuántas personas ahora solo con algunas porque ya tienen que ser personas que se ajusten o que coincidamos en los gustos y veamos lo que sigue el ágape decíamos que el ágape involucra a las otras dos pero lo supera en exceso qué aspecto de la persona interviene el espíritu humano la unión espiritual entre dos personas la capacidad del amor gratuito qué contenido tiene el amor esponsal el amor de la entrega para siempre qué actitudes provoca la fidelidad que tanto nos cuesta cantidad de personas y aquí viene el tema solo con una no puedo tener este nivel de ágape con muchas personas con eros con eróticos puedo tener con varias pero el nivel de ágape el nivel de unión espiritual y de amor esponsal y de entrega oblativa y por eso por eso se habla de la indisolubilidad porque una vez que una pareja ha llegado al ágape se da cuenta que no puede estar saltando de pareja en pareja cuando uno ve a esa gente que tiene demasiada muchas parejas bueno está bien en algún momento tiene que llegar al ágape y aquí agrego lo que un sacerdote muy amigo una vez viendo esto me sumó dice bueno pero cada una de esta etapa tiene un altar es decir obviamente lo sexual hablando del amor ágape pero incluye lo sexual la cama matrimonial el tal amor crucial como dice la biblia lo erótico es compartir la comida la comida juntos lo que se comparte y finalmente el ágape con Dios el altar es la misa es la vinculación con Dios estas son las etapas por las que se puede pasar y es importante saber que hay que se puede ir creciendo mucho más en el amor y por último veamos esto dijimos entonces que el amor ágape que es el amor a que aspiramos y a que nos lleva también la castidad incluye el espíritu humano es la capacidad del amor gratuito es el amor esponsal el amor de entrega la entrega total la fidelidad es indisoluble porque es para siempre ahora todo esto wow uno ve todo esto y dice pero que difícil que es todo esto como lo hacemos nosotros todo esto porque son un compromiso muy grande pero Dios no nos deja solos y Dios sabe que esto es difícil y Dios respeta mucho este amor ágape por eso lo pone como ejemplo de su amor al pueblo como dijimos al principio Dios lo pone como ejemplo de su amor al pueblo él es el esposo la iglesia de la esposa para nosotros es difícil es un desafío muy grande por nuestra propia naturaleza caída y nos cuesta mucho hacer todo esto entonces que hacemos nos ponemos en manos de Dios y queremos que Dios bendiga todo esto para poder hacerlo porque verdaderamente muchas veces nos superan en nuestras propias fuerzas y entonces Dios nos regala el sacramento del matrimonio ahí está la bendición de Dios y el amor de Dios ayudando a que los esposos sean signo de su amor al pueblo que es mucho más que simplemente durar mucho tiempo casado es ser signo bueno hasta aquí incluso me pasé unos minutos de lo que tenía previsto hasta aquí llego yo así que las preguntas bueno ingeniero se pasó pero que buena forma porque estamos todos muy maravillados siento que no me equivoco al hablar por la sala con la forma tan explícita clara que nos ha compartido el tema darle nuevamente la bienvenida y aquellos que se fueron uniendo en la sala a medida que íbamos teniendo la exposición hemos llegado al momento de las preguntas no sin antes saludar a nuestros amigos de Argentina que tenemos por aquí también a nuestros amigos de Nicaragua y se nos han unido a la sala también varios dominicanos que veo por ahí amigos y hermanos que también están acompañándonos en este maravilloso tema que hemos compartido ser castos hoy porque la importancia de la castidad en estos días desde siempre pero especialmente en la realidad que nos ha tocado vivir invitarles entonces a que puedan entonces levantar la mano para abrir sus micrófonos para hacer sus preguntas tenemos ya una pregunta para acá nos pregunta Angie Angie Suset ¿podrías dar un ejemplo de la vida cotidiana del riesgo que mencionaste que corren los hombres por su naturaleza excéntrica? no comprendí esa parte si eso está de la mano de un antropólogo español López Hibor muy famoso él habla de esta búsqueda del hombre de salir hacia afuera bueno es ese que va asociado por ejemplo a los primeros años de la época de la civilización humana cuando el hombre era el que tenía que traer la comida a la casa porque la mujer se quedaba en su cueva o en su casa digamos cuando se vivía en cueva cuidando a los hijos estaba embarazada y no podía salir entonces aparece una relación entre los dos donde el hombre es el que sale a atrapar al mundo es el que trata de irse a una empresa de meterse en un negocio de ganar más dinero de ser alguien en la vida y entonces en una pareja en un matrimonio la mujer tiene que ponerle no digo un fin a eso o un cuoto sino tiene que ponerle un asentamiento real poner los pies en la tierra sería mucho más largo de explicar porque Antropro tiene un libro entero sobre este tema sobre los roles que cada uno tiene que no quiere decir que sea muy distinto ni que uno sea más que el otro ni nada de eso pero bueno cada pareja hasta podrá decir cómo se ha armado su vinculación como pareja y seguramente juegan roles cada uno sin que eso signifique que uno es más que el otro pero normalmente el hombre trata de atrapar al mundo y se puede convertir en ese mundo se puede ir a ese mundo no se me ocurre dar un ejemplo concreto y la mujer es la que pone los pies en la tierra y lo hace para para mantener la familia ¿verdad? claro bien muchísimas gracias ingeniero tenemos otra pregunta primero Tobias nos dice muy enriquecedor muchas gracias y pregunta ¿desde qué lugar o lugares opina usted Carlos que estamos llamados hoy en día a dar la batalla cultural frente a la ideología de género ese efecto Netflix y demás deviaciones que atentan contra la naturaleza en la sociedad actual y que tiene tanta gente vamos a decir que se la ha llevado es lo que entiendo bueno ese es un tema que me apasiona mucho o sea que si me preguntan eso tenemos que hablar una hora más pero pero en realidad yo creo que hay una batalla cultural y como dijo San Juan Pablo II en una de sus cartas la batalla es por el alma del mundo es decir el mundo está perdiendo su centro cultural años atrás en el año 400 los bárbaros casi destruyen la civilización occidental pero fue salvada por San Benito que con sus monjes guardó en su monasterio todos todos los textos de los clásicos que los traducían y los escribían una y otra vez entonces hoy por hoy la cultura que tenemos secularizada está destruyendo todos los valores cristianos entonces desde que lugar yo creo que desde el lugar de cada uno pero yo pienso que es muy importante la educación y la educación no me refiero a la educación formal técnica eso hace falta siempre en el país sino la educación adicional a eso para que los jóvenes vean que hay otras formas de interpretar al mundo y de ver el mundo y la cultura debe ser aportada por los cristianos si los cristianos no le hacemos el aporte a la cultura la cultura sigue desplazando a Dios de su centro y toda vez que una cultura no tiene a Dios como centro necesariamente el centro tiene que ser algo y el centro entonces somos cada uno de nosotros y nosotros decimos bueno soy autoreferencial lo que yo digo que es bueno es bueno y lo que digo que es malo es malo y si yo me siento bien es bueno y si me siento mal es malo y eso produce desastres en la cultura realmente hay mucho trabajo por hacer es decir ingeniero que es una trinchera nuestra pero si cada uno lo hace bien podemos hacer la diferencia correcto esto que estamos haciendo ahora por ejemplo estamos aportando de alguna forma a la cultura uno no va a querer cambiar la cultura de un día para otro pero bueno hay que empezar a trabajar como siempre lo hicieron los cristianos aportando los valores cristianos a la cultura y eso hay que hacerlo inteligentemente yo no puedo valer gritar que todo se convierta porque quizás no me haga mucho caso pero si yo aporto la cultura y aporto a los errores que tiene la cultura y muestro la presencia de Dios necesaria en la cultura bueno puedo estar haciendo alguna diferencia así es y de seguro que sí eso es como los bosques los bosques van creciendo en silencio sin embargo cuando cae un árbol cae fuerte así es tenemos que irlo subiendo tenemos también por aquí nos dice soy Antonella de Argentina y nos pregunta ¿qué herramientas ¿qué herramientas se puede utilizar en el noviazgo para poder compartir con la otra persona el valor de la castidad? bueno yo creo que en el noviazgo es todo un desafío eso y vuelvo a insistir con lo mismo es un desafío sobre todo porque el mundo nos dice otra cosa nos dice que no hay que ser castigo que la castidad es una cosa antigua pasada de moda ¿no? ¿cuál es la tarea? bueno depende mucho ¿no? de la ayuda pero es es compartir las cosas que cada uno tenga compartir la espiritualidad compartir la presencia el rezo saber dominarse saber controlarse saber dónde está el dominio de cada uno el hombre el hombre varón es más hombre cuando sabe dominarse y no es más hombre porque tenga más actos sexuales más las acciones sexuales todas estas cosas es casi van contra de lo que el mundo nos va diciendo que no que hay que seguir y que hay que no hay que tener miedo de del acto de usar el acto sexual hay un sexólogo que dice que la carne recuerda ¿no? en el sentido de que cuando son novios y hacen el acto sexual entonces claro todo escondida tiene todo la 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 aventura entonces después se casan y resulta que aparecen otros temas ¿no? de convivencia las enfermedades las locuras cada uno tiene y entonces de pronto no era no era como antes ¿no? es decir la carne recordaba que había otro tipo de vinculación con que era esto así medio a escondida ¿no? entonces también adelantar la relación sexual hace daño a la futura pareja ¿no? bueno habría que hablar mucho sobre el tema del noviazgo ¿no? y cuál es el sentido del noviazgo y para qué es el noviazgo y cuánto debe extenderse un noviazgo pero no es el caso del tema de hoy bueno pues entonces usted ya dejó el próximo tema que nos va a estar compartiendo listo del noviazgo nos saluda Juliana Pérez desde República Dominicana nos dice excelente expositor también nos saluda Isabel Rodríguez y Marcos nos hace la siguiente pregunta ¿el amor a Agape solo es hacia la persona que elijo yo como cónyuge? sí digamos que es difícil responderle así a la pregunta ¿no? porque al fin y al cabo Dios es quien nos va juntando ¿no? quien nos acerca pareja yo también creo en la participación de la co-advidencia divina cuando uno encuentra una pareja y que eso puede seguir de por vida ¿no? entonces el amor Agape es cuando yo encuentro esa vinculación espiritual con la persona y digo esto es para siempre esto alguna vez también cuando hablamos de noviazgo hablamos de las reglas del amor ¿no? es decir esto es para siempre esto no yo tengo que vivir con esta persona y compartir la aventura de la vida para siempre claro que habrá problemas habrá discusiones pero nunca serán más grandes que el Agape y que la ayuda de Dios que da a esa persona ¿no? yo me acuerdo que hablando con esto con otro muchacho aquí de Dominicana él me decía ¿pero para qué? ¿para qué casarse? ¿no? ¿para qué ir por la iglesia? digo no es que uno va por la iglesia porque es un requisito un rito no vayan por eso pero si ustedes creen que son capaces de hacer solo todo eso que está puesto ahí el espíritu la fidelidad la entrega oblativa el amor responsable sin la ayuda de Dios ustedes están locos necesitan la ayuda de Dios y por eso yo quiero poner en manos de Dios en la remisión de Dios mi matrimonio y por eso voy al sacramento del matrimonio y por eso es tan importante que los cursos prematrimoniales enseñen que no sean unos cursos tipo veloz que en dos o tres horas ya soy como decía un sacerdote amigo yo soy sacerdote y para ser sacerdote tuve que estudiar cinco años en el seminario menor cinco años en el seminario mayor filosofía teología hacer dos años en una parroquia de ayudante de cura y después me hicieron me hicieron cura en cambio que se va a casar que es un sacramento como el del orden sagrado hace un cursito de tres horas y ya está en condiciones de casarse ese es uno de los problemas también de muchas veces los fracasos así yo quiero hacer una anécdota acá si me permite en días pasados tuve la oportunidad de motivar a un grupo justamente de novios un grupo prematrimonial como instructora del método de la ovulación Billings para motivar a que conozcan el método desde novio y uno de los encargados le decía miren bien esa pareja porque para toda la vida como si era asustándolos y yo le decía oye bueno yo no sé si será porque yo soy mercadóloga pero yo le decía yo digo es para toda la vida o sea vívelo sueñalo quiérelo o sea para toda la vida no es un no es un castigo o sea y como me gustó mucho y aquí lo anoté el tema conyugal o sea no es que yo estoy llevando a mi pareja cargándola es que juntos estamos llevando un proyecto de vida si yo incluso una vez no me pude parar a tirar la foto iba por la ruta viajando de Higüey a Santo Domingo y en uno de esos campos de caña estaban cosechando y había dos bueyes con el yugo pero uno se había tirado se había acostado porque estaba cansado y el otro estaba con la cabeza inclinada porque tenían el yugo y yo digo bueno que buena forma también a veces uno se cansa y el otro tiene que ayudar a llevar el yugo es toda una simbología la del yugo amén así es además Dios dice que él manda a sus santos de dos en dos entonces la pareja le toca también tenemos otra pregunta de Carla Carla Ramírez y nos dice la castidad es una virtud por la cual el hombre aprende a dominarse a sí mismo no solo en lo sexual también ante cualquier inclinación del placer y ella pregunta placeres de comida palacer de bebida placer de ira perdón que no entendí bien la pregunta ¿me la puedes repetir? sí ella nos describe la castidad como una virtud como usted lo describió que es una capacidad de dominarse a sí mismo entonces ella pregunta si no solamente va en lo sexual si también la castidad aplicaría ¿verdad? en la inclinación de dominarse en relación a los placeres de comida de bebida a la ira si no en ese caso no sería la castidad de la que estamos hablando que sí hay que hacerlo esa dominación también de los de los placeres ¿no? pero la castidad está muy apuntada a la vinculación y al comportamiento de lo sexual ¿no? el tema es que todos tenemos el instinto es una cosa con la que venimos todos ¿no? el asunto es cómo manejamos eso muy bien muy bien nos dice Marina Lorenzo muy cierto hay que fortalecer la formación de los novios y esposos Rafael no es eso de Argentina bienvenido Rafael para muy buena enseñanza compartiendo este amor desde Cristo vamos a ver esto es otro comentario también que tenemos de Analia cuando el amor es ágape no necesita ir cambiando de persona porque ya encontró su ágape en esa persona muy bien entonces Marcos acá nos dice sin ánimo de caer en lo literal del texto bíblico cuando Jesús dijo no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos ese amor sería el amor ágape o filia sí correcto es decir entregar la vida es entregar todo mi ser a la persona por eso la iglesia lo pone como un sacramento equivalente el sacerdote tiene el sacramento del orden sagrado y ejerce su castidad en el celibato los casados tenemos el sacramento del matrimonio y ejercemos la castidad conyugal entonces sí es la entrega total a la otra persona y para que esa entrega sea total y sea de por vida necesitamos la ayuda de Dios por eso por eso el sacramento la bendición de Dios a este esfuerzo y la ayuda la ayuda real porque no es solo una bendición formal o ritual sino que Dios ayuda siempre a los matrimonios que le han pedido ayuda me gusta eso porque los que le han pedido ayuda a veces nosotros queremos que somos los todos poderosos en todo y la verdad es que Dios nos va guiando Carlos no tenemos más preguntas en el chat si usted quisiera dejar un mensaje final para todos nuestros amigos que están aquí en sala y luego lo que lo van a ver también en la grabación bueno que decirle no agradecerle por la atención y decirle que hay mucho trabajo por delante que esto de educar a los jóvenes y de educar a los casados también y de ayudar a que los matrimonios sigan adelante resuelvan sus problemas hay veces que los problemas de los matrimonios vistos de afuera son muy simples pero vistos de adentro son complicados entonces la ayuda de afuera sirve todo esto ayuda a que los jóvenes reciban una buena educación de su familia y tengan la experiencia de familia para que también ellos puedan formar familia y eso se hace dentro de la castidad muy bien pues hemos llegado entonces al final de esta maravillosa exposición nuevamente gracias carlos ya usted dio el compromiso en el que el próximo tema va a ser el tobiasco bueno lo hemos involucrado inmediatamente muy necesario muy necesario esto espero que todos tengan esas notas que fueron tomando nosotros vamos a estar compartiendo también esta grabación para que lo puedan tener lo puedan compartir a sus demás grupos yo creo que como bien vimos si cada uno pone un granito de arena podemos ir ir sembrando ir como el movimiento puente que a quien también damos las gracias por ser parte patrocinador y convocador de de esta charla que hemos tenido el día de hoy y salir 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 con con la fe en Dios como dice San Pablo en su palabra llevar el mensaje que es Jesús y no llevarlo ni siquiera como dice San Pablo no lo estoy parafraseando sino dándole la idea en general no llevarlo con un lenguaje muy rebuscado o muy humano sino con naturalidad para que sea el Espíritu Santo que es siempre el Espíritu Santo que abre los corazones de nuestros interlocutores así como abrió sus corazones la noche de hoy para estar así confiemos en el Señor sigámonos formando informando y vamos a ver la gloria de Dios florecer en nuestros países en nuestra familia y definitivamente aquí en el mundo porque eh el inmaculado corazón de nuestra señora y de nuestro Señor Jesucristo triunfará así que muchísimas gracias de verdad muy buenas noches tengan todos Carlos usted tiene una casa por aquí también en mi casa República Dominicana todos los demás desde Argentina siempre presentes que Dios los bendiga y hasta una próxima entrega de estas eh formaciones que vamos a estar preparando con mucho amor para todos ustedes perfecto muy bien nos vemos vamos a ir vamos a ir